Hola a todos mis queridos dos suscriptores, sean bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos encontramos en la colonia Evolución. Vamos a conocer una parrilla, justamente la cabaña suiza. Esta se encuentra en la avenida Pantitlán y calle Mexicalcingo. El día de hoy pues vengo la verdad bastante bien acompañado de mi amiga y suscriptora, la licenciada Brenda. Ella nos va a estar acompañando en algunos videos. La verdad es una niña bastante educada, bastante respetuosa. Yo espero que, pues bueno, la respeten y aprendamos a ser un poco tolerantes con las personas que van a colaborar en nuestros videos. Pues bueno, les presento a la licenciada Brenda. Ella nos va a acompañar y pues bueno, trátenla bien. Yo sé que les va a gustar, yo sé que les va a caer muy bien. Ella estudió algo relacionado con nuestro medio. Y pues bueno, en este orden de ideas, ella quiere saber precisamente cómo es la práctica y no tanto la teoría. Pues precisamente de este medio de comunicación y de esta plataforma en la cual trabajamos. Les presento a Brenda. Hola a todos, mi nombre es Brenda, tengo 21 años. El día de hoy voy a acompañarlos al recorrido. Le pedí a Jesús que me invitara porque yo soy suscriptora del canal. Y pues lo logré, me voy a sacrificar un poquito con él. Y espero caer bien. Comenzamos. Bueno, ya estamos en el bordo de Sochiaca, precisamente a la altura de Avenida Sor Juana. Donde pues bueno, vamos a ver si aún encontramos en funcionamiento, pues este centro de esparcimiento que está aquí en bordo. Y me parece que es Neza, para mostrárselos a todos ustedes. Pero bueno, este es el bordo de Sochiaca, que prácticamente no ha cambiado mucho. Pero sigue estando igual de feo, prácticamente huele a pura basura. Y bueno, no es que esté criticando, pero es la realidad, huele a basura. No es por otra cosa, sino porque está aquí el basurero. Entonces, pues bueno, aquí también en medio ya encontramos también otros centros de esparcimiento. Como ustedes lo pueden observar, pues justamente, pues ya prácticamente en todos los camellones. Y el del bordo de Sochiaca no es la excepción. Para todos los que tienen mucho tiempo lejos de este municipio, pues ya que tenemos una escuela, una universidad de esas de alto. Precisamente más adelante tenemos un depósito vehicular, nuestro corralón. Aquí vemos a este de las pizzas, que pues le tocó la de malas. Estos carritos que justamente son, pues precisamente para destapar las coladeras, para destapar, destapar, no, destapar drenajes. Y pues bueno, este es el bordo de Sochiaca. ¿Quién sabe qué vayan a construir ahí del lado izquierdo? ¿Tú tienes idea, Brenda? Yo escuché que iba a ser algo como un tipo mercado de carnes o algo así. Ah, ¿como un rastro? Ajá, pero no estoy segura. Bueno, sí, también yo había escuchado que a las personas del rastro las iban a cambiar para acá, pero pues bueno, quién sabe. También a la gente que tiene muchos años que no viene a Nezahualcóyotl, queremos presumirles, a lo mejor ya lo saben, por los medios de comunicación, por la televisión. Y pues bueno, ya tenemos un CRIP aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. Licenciada Brenda hizo aquí sus prácticas, después nos va a contar su experiencia. Pero bueno, la verdad es que es una bendición tener este tipo de lugares, de centros cerca de nosotros. Y se los digo, yo sé que muchos van a criticar, pero Brenda me contó unas cosas de verdad bastante buenas. Vamos en la avenida Rivapalacio o Nuestra Señora de Lourdes, esto es en la colonia Estado de México. Pues bueno, prácticamente en este recorrido, antes de llegar a esta deliciosa parrilla que vamos a visitar el día de hoy, Cabaña Suiza. Pero bueno, vean aquí, pues precisamente el arte en esta escuela, el arte urbano que tenemos engalanando nuestras paredes, nuestras edificaciones. Y bueno, esto es como continúa la avenida Riva Palacio. O les digo, de este lado la conocen como Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, no ha tenido realmente muchos cambios, yo la sigo viendo igual que cuando iba a la escuela, a la preparatoria, era mi camino de diario. Pues bueno, por aquí me parece que están las famosas piñas. Si alguien conoce las piñas, que me invite, por favor. Bueno, vamos a continuar en la colonia Estado de México. Por aquí tengo un amigo que me comenta eventualmente, pero ya no me ha comentado. Le dije que lo invitaba a comer y creo que se ofendió. Dijo que iba a sentir como que estaba pidiendo limosna. Pero bueno, repórtate amigo. Continuamos en la avenida Nezahualcóyotl. Prácticamente ya estamos a una calle de llegar a avenida Pantitlán, donde nosotros en este caso vamos a doblar a la izquierda. Vamos a atravesar López Mateos, luego vamos a atravesar Sor Juana. Y pues ya muy cerca de Sor Juana estará precisamente la Cabaña Suiza, que es el lugar que les vamos a presentar el día de hoy. Junto con la licenciada Brenda. Vamos a ver qué tal come. Vamos a ver qué tal es para empacarle, básicamente. Sí, en Pantitlán y avenida Nezahualcóyotl. Vean este negocio de antaño, credimuebles. Sigue en funcionamiento. Y pues bueno, ya vamos en avenida Pantitlán, donde también, hablando de los centros recreativos, pues también tenemos a la izquierda varias opciones de ellos. Les repito, para la Cabaña Suiza tenemos que pasar López Mateos, Sor Juana, agarramos el primer retorno, calle Mexica, el Tzingo, y pues bueno, ahí ya encontraremos el restaurante al que vamos hoy. Tiene algunas otras sucursales, no estoy muy seguro, pero ahorita precisamente en la carta les vamos a mostrar, pues justo donde están otras opciones para este negocio. Bueno, ya estamos llegando a Sor Juana. Lo que vemos aquí al fondo, esta cruz amarilla, ¿Alguien sabe lo que es? Pues bueno, eran nuestros antiguos señalamientos. A la derecha luego le ponían ahí con pintura avenida Texcoco, a la izquierda le ponían avenida Bordo de Sochiaca, y derecho le ponían Perla Reforma. Esos eran antes nuestros señalamientos. Pero bueno, esta es avenida Sor Juana. Les repito, aquí lo que tenemos que hacer, yo vengo de Neza, hacia López, hacia Sor Juana. Tengo que agarrar el primer retorno, para llegar ya justamente al restaurante de la cabaña suiza. Bueno, ya estamos llegando a la cabaña suiza. Aquí del lado derecho, pues es precisamente el establecimiento al cual nosotros vamos. Bueno, mis queridos dos suscriptores, ya llegamos a la parrilla, la cabaña suiza, carnes, tacos y quesos al carbón. Y la verdad que también una gran selección de desayunos. Vamos a elegir algo dentro de la carta. Estamos muy cerca de avenida Sor Juana, Pantitlán y Sor Juana. Y bueno, tienen para ofertar desde omelettes, chilaquiles, molletes. De este lado pues ya vemos los huevos tradicionales, y aquí los huevitos un poco más elaborados. Cabe destacar que todos incluyen café, jugo y fruta. Esto para el desayuno. Y pues bueno, aquí ya tienen como que sus productos estrella. Yo creo que me voy a inclinar justamente por la costilla asada. Hay memelas también. Las memelas son como los sopecitos. Y bueno, hot cakes, bebidas ahí calientes, jugos y frutas. Y aquí ya mencionan pues precisamente sus sucursales. Y mi amiga, la guapa licenciada, no sé si ya haya elegido algo. ¿Ya elegiste algo, licenciada? Pues hay una gran variedad de alimentos, pero yo creo que lo que voy a elegir van a ser unas enchiladas suizas. Enchiladas suizas. ¿Ya las has probado acá? Aquí no, es la primera vez que las voy a probar. ¿Pero ya has venido aquí a la parrilla? Sí, sí, aquí la verdad se las recomiendo mucho. ¿Me lo recomiendas? Muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de acá? Ah, yo creo que las carnes. Las carnes, ¿verdad? La parrilla está bastante bien. Es muy fuerte, no se puede decir. Exactamente. Pues bueno, vamos a empezar con unas enchiladas suizas y una costilla. A ver qué tal nos va. Ahorita nos van a traer café. Pues de entrada para empezar agradable el día de hoy. Continuamos. Pues bueno, ya llegó nuestro cafecito. Cabe destacar que también nos traen un poquito de pan. De esta pastelería y panificadora de aquí, Neza o Alcoyotlense, que es San Ángel. De verdad que se ve bastante bien el pan. Y pues bueno, un pastelito. Pero como no es el cumpleaños de la licenciada ni de un servidor, pues tendremos que probar nada más el pan, el pan tradicional. Y bueno, el café que yo pedí es descafeinado, solamente es soluble. Y la licenciada se va a esforzar con este cafecito. ¿Ya le pusiste crema o así venía, licenciada? Te adelantaste, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con nuestro cafecito. Y bueno, como les comentaba, ya llegó nuestra fruta. Precisamente pedimos papaya, melón y sandía. También un vaso con jugo de naranja. Nuestro café. Y pues bueno, la verdad es que bastante bien. Los paquetes que manejan aquí son, pues, bastante bien servidos. A un precio, pues yo considero que justo, un precio razonable. Y pues bueno, para pasarla agradable en compañía de su familia, de sus seres queridos, etc. Y pues bueno, vamos a empezar con esto. Ya llegó el actor principal de esta película Esta deliciosa costilla O actriz principal en este caso La verdad les presumo a mi me encanta Este pedacito de gordo Yo prefiero el gordito, prefiero lo gordo Pero bueno también este Acompañado de unos frijolitos Unos chilitos toreados Unos totopos con quesito Y la verdad que nos la estamos pasando bastante bien Vamos a ver Que nos presuma Licenciada Sus enchiladas suizas ¿Qué tal te la estás pasando licenciadas? En tu primer día de esta sacrificada labor Muy bien, muy sacrificada Con sus enchiladas Es un buen lugar para vivir Acompañado de un chile La verdad algo que me gusta mucho fue el servicio Porque son muy 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 rápidos Demasiados, son muy atentos Muy limpios, muy amables De cerveza Como en la canadis Me gusta La verdad es que si También el servicio hay que destacarlo El joven que nos atiende De una manera bastante bastante eficiente Y pues bueno Vamos a sabrostear de cerca Estas enchiladas suizas Vean nada más No se les hace agua la boca Que sacrificada de verdad Yo siento feo Invitarlos a colaborar Porque pues bueno Es un trabajo sucio Un trabajo difícil Pero alguien tiene que hacerlo ¿Qué tal están las enchiladas licenciadas? Están buenísimas Yo soy muy fan del queso Entonces este queso está bien Y estos frijolitos están Se acompañan perfectamente Hacen una sinergia Pues bastante Respetable ¿Verdad? Pues bueno Vamos a comenzar Enchiladas suizas Y su servidor Costilla Vean nada más Que platas ¡Gracias! 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 Los dos suscriptores Ya quedé como vaca babosa La verdad es que deliciosa La costilla está muy suave Jugosa Y pues delgadita Como debe de ser Una buena costilla Los frijoles no se diga El jugo muy bueno Todo bastante equilibrado El cafecito colombiano Un hombre delicioso Y pues bueno Licenciada ya también está terminando Este platillo De enchiladas suizas Y nos va a dar Sus reseñas ¿Qué te pareció el lugar? Ya habías venido Pero ¿Qué nos puedes argumentar? Las enchiladas las recomiendo muchísimo Son buenísimas La salsa no pica Ni está Está muy bien equilibrada El queso está riquísimo El pollo súper suavecito Todo muy calientito Todo la verdad está súper bien También algo que me encanta De este lugar Es una parrillada Que la ponen al centro Donde vienen diferentes carnes De las tortillas De harina De maíz De maíz Ajá Y pues la verdad Es que me gusta mucho Y la recomiendo mucho Bueno Pues ya escucharon A licenciada Brenda Que les hace la recomendación De que vengan A probar Los desayunos son buenos Pero también yo coincido Con ella Las carnes Que preparan aquí Incluso les traen Como en una parrillita Todavía encendida Justamente para que Todos los alimentos Estén calientes Y puedan ser disfrutados Como Dios manda Continuamos Ya prácticamente terminando En la parrilla Suiza Ya prácticamente Estamos terminando La verdad que todo delicioso El cafecito Riquísimo Y pues bueno Licenciada Se va a esforzar Con su pancito Con mantequilla Para terminar Precisamente Su café Bueno Ahí no salió También del corte No fue quirúrgico Pero pues la verdad Que bastante bien En lo que se prepara Pues justamente Su mantequilla Nos va a invitar Precisamente A la cabaña suiza Tienen que venir A la cabaña suiza Que está ubicada En la avenida Pantilán Y calle Mitical Cingo Colonia Volusión Todo está muy rico Se lo recomiendo mucho Pues ya escucharon A la licenciada La verdad que la palabra De un licenciado Es bastante respetable Si no le creen a ella Pues menos me van a creer a mí La verdad que está Todo delicioso Y pues nuevamente Los invitamos A la cabaña suiza Apoyemos el comercio local El comercio pequeño Y pues bueno Estos grandes restaurantes Que de verdad El servicio Ha estado excepcional O no lo crees así Licenciada El servicio es de calidad De verdad que El servicio Ha destacado De verdad delicioso Terminamos Pues ya precisamente Con esta pieza De pan con mantequilla Para cerrar Con broche de oro Adiós licenciada ¿Cómo se la pasó En este restaurante? La pasó súper bien Tienen que venir De verdad Buenísimo ¿Cómo le cayó su servidor? Muy bien Muy divertido todo ¿Sí? Me gustó mucho Y espero seguir participando No tengo cara de sangrón No ¿O un poco? Para nada Más o menos Todos dicen eso Pero no Pero no Ya cuando me conocen Soy un pan de Dios Pues bueno Nos despedimos Y los invitamos nuevamente Cabaña Suiza Adiós licenciada Y los invitamos Y los invitamos Y los invitamos Gracias.